vamos a empezar el torneo de torneo de mejoras a radiales de hiela guisante de acuerdo luego viene el torneo de florecimiento helado la planta muy bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con plantas poderosas anteriormente había utilizado las nueces primitivas pero utilizaré las nueces infinitas me voy a llevar a pokra te puedes llevar a bonchoi o a látigo wasabi voy a llevar la pera qué más vamos a seguir colocando plantas vamos a ver quién si quieren ir conmigo creo que les gira la herramienta pero las pinchas rocas me van a ocupar espacio entonces será una enredadera también puede ser un tapado público vamos a echar un vistazo bueno vamos a intentarlo con este mazo y luego voy a intentarlo con noton ahora es una enredadera vamos a ver vamos a ver así estaría bien a potraeca cada dos áreas vamos a colocar una aquí de acuerdo vamos a colocar a apunta es que yo debería dejarla para ahora vamos a intentarlo espera no 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 ¡Suscríbete! 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 Los pavos ayudan bastante, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete! 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 Estos bugs no se ven todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡No! Está muy bien El mazo anterior ayudó bastante Vamos a cambiar aquí Ahora puse una flor ¿Qué más? Quiero ver si este mazo me da más puntos No soy una persona de puntos Pero sí me gusta tener buenos mazos Para poder pasar la primera, segunda y tercera racha Aunque a veces me conformo con la primera Y espero que pasen 4 horas Y luego lo vuelvo a intentar En caso de que No soy tan aplicado así como antes de jugarme A la primera y segunda racha Por el tiempo limitado que tengo por mi trabajo Vamos a ver qué tal De acuerdo Vamos a ponerse aquí Necesitamos bastantes soles como para poner más Pokra Ok Pero quiero... La fiesta blanca Ok la dejaré para que haga una misión que ella solamente puede hacer Destruir lápidas No No Son ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, este mazo está muy bueno Vamos a ver ¡Ya! Voy a seleccionar este más Molleta es una planta que puede destruir todas las lápidas Y más si está mejorada O puedes utilizar a comer piedra Si no te disto la habilidad especial de comer piedra te recomiendo que te la veas Ya que esta planta tiene una habilidad muy buena Te va a sorprender Vamos a comenzar Vamos a ver Otros aquí Así está bien porque necesito dejar para muelleta Solo lo utilizaré en casos de emergencia Los zombies están vienen ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!